Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Universidad de Chile. Fundación Progresa presenta en Radio Universidad de Chile Cambio de Switch, el espacio progresista de reflexión y diálogo con la conducción de Marco Enríquez Ominami. Cambio de Switch, el programa radial menos neutral de Chile. Muy buenas noches a todas y a todos, obviamente no habla Marco Enríquez Ominami, sino que Patricia Morales, directora ejecutiva de Fundación Progresa. Es un gusto estar aquí hoy día, esta noche con ustedes y con nuestra gran, gran invitada Cecilia Montero, doctora en Sociología y directora de Centro Cultural Espacio Índigo. Muy buenas noches Cecilia, gracias por estar acá. Hola, buenas noches Pati, gracias por la invitación. Realmente un gusto porque Cecilia no solo ha trabajado mucho en políticas públicas y tiene mucha experiencia y vamos a hablar de ese tema, sino que también se ha dedicado muchos años a lo que es la revisión, yo diría más bien de los espacios internos y justamente hoy día queremos un poco abordar esa dimensión que quizás no se ha trabajado lo suficiente, al menos desde la política pública, que es la confianza que pasa con lo que no es tan tangible, con los sentimientos, las sensaciones que van girando alrededor de nuestra sociedad. Pero antes que nada quiero recordarles a todos quienes nos escuchan que nos pueden llamar y hacer todos sus comentarios o preguntas a través del Twitter, arroba cambio y switch, o tenemos dos líneas libres que nos pueden llamar, el primer teléfono es 2977 1579 y el segundo 2977 1580. Cecilia, tú eres una persona que ha vivido, bueno, en muchas partes del mundo, en Francia de pronto, ¿tú sientes cuando hablamos de esta famosa crisis de confianza en Chile, ¿tú sientes que esta crisis de confianza es tal respecto a otros momentos históricos de Chile que a ti te ha tocado observar como socióloga? No, no, tengo en el cuerpo memorias... Peores. No en términos de peores o mejores, sino que equivalentes de momentos en que se rompe algo. Y esa sensación queda, queda y yo creo que estamos en un periodo así, muy único además, único e histórico. ¿Por qué? Porque no es solo una sensación térmica, porque se habla mucho, recién en el programa anterior estaban hablando y se menciona mucho lo que está pasando en la FIFA, estamos con la renuncia de Blatter encima, está todo pasando. Y entonces como que hay una tendencia a decir esto está pasando en todo el mundo, en todos lados. ¿Está pasando tu juicio en todo el mundo? Yo creo que en las instituciones están colapsando en muchas partes del mundo y hace un buen tiempo, pero lo que pasa en Chile yo creo que es propio. Yo no puedo, como por mi profesión, no puedo sino buscar aquello que es propio de este territorio y en este momento, eso es lo específico. En eso nos dedicamos los sociólogos a buscar por qué en esta sociedad está pasando y cuál es la razón de ser de lo que ocurre acá. Entonces eso es lo que... En Chile, ¿cuál serían? Porque yo concuerdo contigo que efectivamente, si uno hace una analogía con lo que pasa en la FIFA, todo el mundo sabía hace años que la FIFA no era precisamente la institución más seria en términos de procedimiento. Entonces no hay nada nuevo bajo el sol, digamos. Pero lo que está pasando en Chile sí es bastante nuevo, porque al menos lo que nos decían de Chile a los chilenos, la prensa, los medios, en fin, las encuestas, era que este país era un país bastante pro, donde las instituciones eran bastante sólidas. De hecho, yo tengo este problema, tengo este desbio economista, pero cuando uno veía los índices de competitividad, en general a Chile siempre le iba bien en materia de institucionalidad. Y sin embargo, pareciera ser que lo que hoy día hace agua, o por donde el tema termina explotando, es su institucionalidad. Sí, por cuento no nos hemos quedado. Nos hemos contado muchos cuentos. Como decíamos, todo va bien en lo mejor de los mundos. Lo hemos vivido muchos años así. Pero yo creo, Pati, que algo se ha roto y que lo que encuentro muy valioso es que a la gente le importa. La novedad es que a la gente le importa. Y lo que me parece que hay que avanzar es en ver que esto no es simple. Que esta crisis de confianza no se resuelve con medidas, con comisiones, con grupos de estudio, y menos dejándolo solo en el plano penal. ¿Por qué? Porque, curiosamente, si uno resume los últimos seis meses o un poco más incluso, no es solo en la política, no es solo en el respecto a la autoridad, al Estado, sino también la empresa. Eso comenzó por el lado de las empresas. ¿Recuerda cómo se empieza a perder la confianza? En las farmacias, en la colusión. Esto está indicando, a mi juicio, que los sistemas están totalmente imbricados y que constituyen un cierto orden. Y ese es el orden, es un orden que se está, si no transformando, se está terminando. Hay un orden que relaciona estos sistemas, la empresa, la política, el Estado, y eso se está empezando, el deterioro, ya lo sabíamos los analistas, pero ahora se siente y se sabe que ese orden, esa forma de relacionarse lo económico con lo político y con el Estado, eso ya no puede seguir igual. Varias preguntas me surgen de esto tan interesante que estás mencionando sobre este orden que existía o este cambio de orden. Por una parte, tú hablas de que hoy día la gente está enojada y hay cierta rabia, porque efectivamente teníamos hace un par de años casos de concentración económica, pero todavía se veía como algo puntual, como si fuese la responsabilidad de dos o tres personajes en algunas empresas que hicieron que se coludiera la farmacia y que eso generaba un daño. Era todo muy visto desde la perspectiva del derecho al consumidor, que obviamente es necesario, pero no se sentía como algo tan sistémico como se siente hoy en día. Luego tú hablabas de que tenemos por un lado todo lo que es las empresas y luego el espacio público, entiéndase por ello el Estado y la política. Tenemos estos tres agentes, espacio política en el fondo, los políticos, la clase, la famosa clase política tan despreciada, pobre de nosotros, los empresarios y el Estado. Ninguno de estos tres agentes pareciera hoy en día tener las herramientas o tener la legitimidad para salir de esta crisis de confianza, porque primero, porque están muy sometidos al orden penal, porque hay juicios de por medio, entonces es concretamente difícil. Entonces la pregunta es, ¿qué mecanismos de inicio de salida? Y la segunda pregunta que te la quiero dejar planteada es, cuando esos tres agentes tan clave en el diario de vivir de la gente pasan a ser agentes de desconfianza, ¿qué rol juega el núcleo familiar? O sea, ¿dónde se refugia la gente? Porque en el fondo sabemos que en Chile, los chilenos, como dice Marco en Requebruname, no estamos tan seguros si queremos vivir juntos. Eso no está tan claro, pareciera ser que hay una cierta desconfianza. No somos una sociedad que sea particularmente solidaria entre sí, opera la solidaridad en ciertos niveles, pero también vemos que el tejido social se ha roto. Entonces, ¿qué rol cumple ahí? Entonces se llaman los familia, unidad, primera, familiar, en el sentido más amplio, digamos, sin tener una excepción conservadora de lo que es familia. Bueno, hartas cosas, hartas cosas juntas, Pati. Mira, respecto a la rabia, yo creo que la subjetividad en este momento incluso no está en ese nivel, está a un nivel más profundo. Porque ¿qué es la confianza? La confianza se puede ver como un sentido de pertenencia, de sentir que uno nace, que uno pertenece y que uno se desarrolla en un entorno seguro, amoroso. Y al perder esa confianza, se pierde una cierta tranquilidad, una cierta tranquilidad subjetiva. Entonces va mucho más allá de la rabia este tema. La gente tiene la sensación de que no puede, valga la redundancia, confiar en nadie. Que no está protegida. Y que entonces hay una inseguridad. Más allá del tema de la seguridad, que hay una inseguridad básica. ¿Por qué? Porque aquellos en los cuales se deposita la resolución de ese entorno, están demostrando que no están ejerciendo un liderazgo, que no están haciéndose cargo. Entonces cuando tú me preguntas si la élite, por ejemplo, la élite que ha generado este orden en el cual estamos, puede manejar esto, hasta el momento lo que hemos visto es que no están asumiendo un liderazgo al respecto. Entonces ahí hay una diferencia entre lo que, por ejemplo, hace en este momento Blatter, que dice, yo doy un paso al lado, diferente a lo que hizo Peñalillo, por ejemplo, en que no privilegia a la institución. El Blatter está como privilegiando, sabemos que está muy metido. Pero aquí lo importante es observar si hay un liderazgo para salir de esto o no y desde qué punto de vista. Entonces cuando tú me preguntas de dónde, qué ocurre cuando el Estado y el mercado en este caso, porque también estaban involucradas las empresas, no nos olvidemos, o sea, es transversal, transversal, la transgresión del orden institucional es transversal, no es masivo, etc. ¿De dónde puede venir? ¿De dónde puede venir una revitalización? Y no puede sino ser del capital social que tenga, y tú bien lo decías. ¿Lo tenemos ese capital social o no? ¿Cómo para salir? Si uno mira hacia España, por ejemplo, ahí tú ves que hay movimientos, uno se llama Podemos, el otro se llama Ciudadanos, acaba de haber elecciones, y si tú juntas esas dos palabras, los Ciudadanos Podemos, es como el Yes, We Can de Obama. ¿Qué significa que hayan tomado esto los españoles desde la base, desde la sociedad, desde la gente? Nosotros podemos. Si la élite no puede, nosotros podemos. Aunque nos tome mucho tiempo. Entonces, eso nos lleva quizás a un tema que está en el trasfondo de la conversa de hoy, que es el proceso constituyente. ¿Por qué está planteado hoy eso? ¿Por qué está a la orden del día? Porque va hacia allá un poco el proceso, nos guste o no, nos guste o no, tengamos acuerdo o desacuerdo. La solución cuando empieza a hacer agua el barco es también que la gente que está arriba del barco, todos los ciudadanos participen y tengan algo que decir. Entonces, yo te diría que más que la familia, yo creo que es un tema de sociedad, y es un tema que tenemos que mirarlo de frente, que aquí hay un sistema que está haciendo crisis en la forma en la cual nos hemos dado las reglas y las normas. No es solo que una persona u otra se aprovecharon y persiguieron sus intereses. Me parece fundamental lo que señala, y solo para contextualizar sobre el debate constitucional, porque parte de la dificultad que hemos conversado con otras fundaciones, como Fundación Progres y también con otros partidos desde el Partido Progresista, es lo difícil que puede ser explicarle a la gente que no está tan interesada en el debate constitucional sobre cómo la constitución le afecta su vida y cómo la constitución afecta este orden que tú mencionas. Es decir, la relación, empresa, clase política, elite y Estado. Y justamente lo afecta de distintas maneras. Primero, la constitución determina un cierto pacto social entre representados y representantes. Finalmente, ahí es donde nosotros, todos los ciudadanos, le entregamos ciertos derechos, atribuciones al Estado. Y también definen si tenemos un Estado de derechos garantizado o un Estado subsidiario. Y esas dos palabras son claves en los debates que tenemos hoy en día sobre educación, salud, sistema previsional. Y lo que ha pasado mucho a lo largo de todos estos años es que muchas de las reformas se han visto frenadas porque al final siempre se acude al Tribunal Constitucional. Este es el preámbulo. Entonces, cuando hablamos de crisis de confianza, no es únicamente, y hablamos de constitución, no es únicamente por el tema del pacto social, sino también porque parte de las reformas necesarias, muy concretas, muy sectoriales, para recuperar confianza en ciertos aspectos de la ciudadanía, se ven truncadas debido a esta constitución. ¿A tu juicio, hoy en día, estamos más avanzados en términos de clima social para hablar de un plebiscito y de un cambio constitucional que hace un año, a pesar de que hace un año estábamos todavía, o hace un año y medio estábamos todavía en campaña, y fue uno de los ejes de la campaña? Yo te diría que sí, definitivamente, pero no por las razones que sugieres tú. Yo creo que hay mucho más claridad en la población, hay mucho más conciencia de que si bien hay voluntad, si bien hay intención de modificar estos áreas que tú has mencionado, no está resultando. No está resultando. Entonces hay una sensación de ineficacia, que es la primera base de la credibilidad de un sistema, de las autoridades y de los representantes. Hay no solo el descrédito, el desperdicio, pero mucho más importante es esta sensación como que se chutea el problema para adelante y llevamos mucho tiempo, mucho tiempo. Hay recursos. Este es un país que antes se decía, no, no hay recursos para, pero ahora sí hay más recaudación, se ve que se toman decisiones, pero no está resultando. Y ese es un tema que va al fondo y es algo que me preocupa a mí desde hace muchos años, de las políticas públicas, de cómo se formulan. Entonces, como siempre se han formulado en forma técnica, como una ingeniería social, se puede decidir en función de asignar recursos, etcétera, etcétera. Entonces, así se vio, era parte del orden, de este exceso de confianza en el criterio racional de la técnica, de la elite tecnocrática que ha gestionado las cosas y las políticas públicas con lo que está bien en un área. Pero cuando ya las cosas no resultan y no funcionan, hay que preguntarse por qué. Y yo creo que vuelvo a esto de que hay un orden, hay una relación entre los sistemas. La educación no es un sistema aislado, como se ha visto aquí, que la política no está separada de la empresa. Está todo imbricado en un orden que tiene que ver con la constitución que nos rige y ese orden está llamando a gritos a ser transformados. Y esto no tiene que ver con que la calle lo pida o lo pida, no tiene que ver con eso, es una contratación de una historia reciente. ¿Cómo se conjuga este orden con la ideología? Porque este orden existente hoy en día es parte de una ideología que se implementó en dictadura, en el fondo, y que le asigna un rol primordial al mercado por sobre los otros agentes. Entonces, cuando tú hablabas de cómo las políticas públicas fueron diseñadas en base a criterios técnicos, yo no voy a dejar de pensar, como a terminar la frase en mi cabeza, en base a criterios pseudo técnicos de estos economistas que predominaron las políticas públicas en Chile en base a un modelo muy particular, que no se replica francamente en muchos otros países del mundo. O al menos no con la vehemencia con la que se replicó en Chile. Sí, justamente eso es súper interesante. Si uno se fija en las últimas reformas, los argumentos que se han esgrimido para criticar gran parte de las iniciativas que se han iniciado con mucho esfuerzo de parte del gobierno actual han sido económicas. Esto va a afectar la inversión, esto va aquí, esto va allá. Todo ha sido, con respecto a la reforma laboral, por ejemplo, y lo interesante es que se esgrimen razones económicas y en realidad son razones ideológicas. Entonces, efectivamente, se ha usado bajo el discurso tecnocrático, se han deslizado razones ideológicas y eso empieza, por eso yo en algún artículo reciente decía la ideología está de vuelta. La ideología está de vuelta, yo creo que sí está de vuelta, y por eso hay tanto miedo a abrir el tema constitucional. ¿Por qué? Porque puede irse por cualquier lado, se dice. Pero lo que no se mira es, no se ha hecho un diagnóstico, y eso es lo que yo creo que es importante hacer, y con urgencia de por qué esta crisis de confianza, y por qué está a la orden del día este tema constitucional, la razón de ser, ¿por qué? ¿Por qué? No es porque haya grupos que estén buscando una intención político-ideológico-político-contingente, sino porque ya está madura la sociedad, y ahí vuelvo a tu pregunta, está madura la sociedad para hacerse cargo de sí misma. ¿Qué pasa, Cecilia, con la participación y la representatividad? Empecemos por la representatividad. Tenemos, supongamos entonces, que tenemos una sociedad más madura, yo también lo creo, aunque podemos conversar sobre qué es lo que es una sociedad más madura, yo no estoy segura de que tengamos una sociedad más informada cualitativamente, o sea, es evidente el fenómeno de las nuevas tecnologías, es evidente que uno tiene acceso a insumos mucho mayores, pero es mucho más difícil también discriminar entre lo que es buena y mala información, o por último, tener acceso a todo tipo de información. ¿Cómo se garantiza en ese contexto que esta ciudadanía más opinante, más empoderada, más disponible, sea efectivamente representada por quien quiere serlo? Porque tenemos el problema en la famosa participación, y es que por una parte la ciudadanía quiere opinar, pero por otra parte no cree en el sistema y no va a votar. O sea, lo más probable es que el próximo escenario en las municipales sea de una abstención mayor, y en la presidencial todo parece indicar que será lo mismo. Entonces, ¿cómo se logra convencer en esta particular crisis a la gente la necesidad de ir a hacer un último o primer nuevo acto de confianza en este nuevo ciclo, y entregarle el poder a... No sé si no representarte, porque tampoco creo que vayan a surgir tantas caras nuevas, pero ¿cómo se empieza de nuevo? ¿Cómo se empieza a sembrar la primera piedra de la reconciliación, por así decirlo? Mira, yo no sé si haya tanto conflicto como para mencionar la necesidad de reconciliación. Yo creo que no, fíjate. Yo creo que lo que hay es, como te decía, hay más conciencia de la gente, y mira, toda la cantidad de iniciativas que aparecen en las localidades, que se inicia un proyecto y la gente bloquea los caminos, defendiendo su zona, su territorio. Yo creo que hay más madurez a ese nivel. Pero eso también ha dado un problema. En la medida en que la gente vea y se lleve esto a los territorios, se concretiza. No es una cosa lejana esto de la Constitución. Todo el tema de la participación se tiene que generar ahí. Todo el tema medioambiental, que es un tremendo tema que no ha sido tratado, tiene que ser no con esas consultas, esas pseudo-consultas ciudadanas, sino que en los territorios y en las regiones. Entonces, bueno, yo no soy experta en estos temas. Podemos consultarle el tema de la participación a nuestro tercer... Nuestro segundo invitado, otro chamele, que va a hacer un enlace con él. Porque él tiene harto que decir sobre esto. Pero mi impresión es que hay que llevarlo al territorio. Hay que llevar el debate al territorio sobre los temas contingentes que afectan a la gente, que se acercan a lo que le está afectando a ellos. Si ven que los servicios públicos están deficitarios, si ven que hay una injerencia posible de ellos, sí van a participar. No en agendas muy generales, sino más bien concretas de las condiciones de vida de la gente. Es muy interesante lo que tú planteas, porque remite un poco a lo que le pasa al gobierno actual. Es decir, que todo indica... De nuevo, las fuentes son las encuestas, pero en fin, pareciera ser que el sentido común, como dice Alberto Mayor, cambió. Es decir, que sí, la mayoría de los chilenos considera que la educación debe ser un derecho garantizado y así. No obstante, se critica la reforma educacional, porque existe esta sensación que Mineduc solo se relaciona con el movimiento estudiantil y no con el resto de los chilenos. Lo mismo pasa en salud. O sea, es una necesidad urgente que todos resienten, pero no se está viendo la efectividad de la política pública. Entonces, de alguna manera, el diagnóstico del común de la gente está. O sea, ya salieron las primeras cohortes de pensionados bajo el sistema de FP. Justo antes de venir, me estaba revisando los datos, los últimos datos de la superintendencia de FP, a raíz de este caso. No sé si viste, resulta que hay todo un debate porque la superintendenta Annick, su apellido, autorizó la creación de una FP de papel, comillas, para que fusione con Cuprum y Cuprum la absorba. Y en esa fusión hay un ahorro de 133 mil millones de impuestos que debieran ir al fisco. Cosa que no se va a poder hacer cuando se aplique la reforma tributaria en unos meses más. O sea, fue como una última trampita que se hizo y apareció hoy día. Pero el punto es que está este diagnóstico, ya está hecho, aparece en esta primera cohorte de jubilados con el nuevo sistema de FP. Yo diría revisada la cifra y la pensión promedio en Chile es de 198 mil pesos. Tenemos un millón de jubilados con 198 mil pesos que es inferior al sueldo mínimo. O sea, ya no está sujeto a discusión si el sistema de FP fue bueno o malo. Ya no está sujeto a discusión. Si desmunicipalizar los liceos fiscales. Eso ya está. Ya la gente vio lo que generó. Ya la gente sigue pagando créditos fenomenales por universidades que no permiten encontrar un sueldo que permita pagar ese crédito y tener una vida a la cual se aspiró. Entonces, yo estoy muy de acuerdo contigo en que la gente sin grandes análisis, sin grandes PEP, sin que venga la OSD, ya se da cuenta perfectamente de lo que pasó. Ahora el tema es cómo lograr finalmente un acuerdo sobre los tiempos porque yo sí creo que la rabia lo que genera es el sentido de la urgencia y ahí el sentido de la urgencia puede ser muy distinto porque evidentemente en un periodo electoral de cuatro años es muy complejo poder resolverlo todo. Estamos bien de acuerdo. O sea, crear 20 hospitales tampoco es tan fácil. Entonces, ¿cómo se resuelve el tema de la frustración y de la urgencia, Cecilia? Claro, ciertamente hay un desfase entre cómo salir de una crisis de confianza que afecta al sistema político, afecta a la participación y cómo a la vez responder a las... que son procesos de mediano plazo, evidentemente, el tema del proceso constituyente también es de mediano plazo y las necesidades y las urgencias de las personas que viven aquí y ahora, evidentemente. Hay ahí un tema grande, pero yo creo que vuelvo a... a mí me parece que los diagnósticos no son suficientes. Los diagnósticos no son suficientes y la manera de encarar los diagnósticos cuando estos sí son claros y aceptados no es el tradicional problem solving, no es la forma en que lo hemos hecho hasta ahora. ¿Por qué? Porque ahora hay que introducir valores que no son los que nos han regido y eso tiene que ver con la constitución. En los ejemplos que tú señalas, el valor que no está presente es la solidaridad. Intergeneracional. No, en los regímenes solidarios, por ejemplo, en las pensiones. Claro. Entonces, cuando tú tienes un orden basado en valores neoliberales que son la maximización de la autoridad a todo costo, que refuerzan el individualismo y no nos extrañemos de que en Chile no haya solidaridad y que no haya... Entonces, yo creo que ahí ese switch, ese cambio de switch... Ese es exactamente el fondo del diagnóstico o más bien lo que podría ser el inicio del diagnóstico. Estamos hablando de qué tipo de sociedad queremos. Si estamos dispuestos a una sociedad... Yo hablo de solidaridad intergeneracional. En términos de AFP, eso significa la población económicamente activa es solidaria en parte con la población no económicamente activa. En salud, significa los sanos, son solidarios con los enfermos y así. Y los... Porque ya no están estudiando los adultos... Los jóvenes estudiamos o tuvimos la suerte de estudiar en países donde otros tuvieron solidaridad con uno. Uno entiende también que al momento de pagar impuestos entonces tú también devolvías la mano de esa forma. Eso no está presente en Chile, ese debate sobre qué es ser solidario. Y es difícil haberse planteado en esos términos porque está, sin embargo, muy presente esta sensación de sévese quien pueda porque todos te están robando. Entonces, yo siento que muchas veces eso se vuelve difícil. ¿Cómo lo ves? Mira, es justamente lo que están anojando las encuestas sobre confianza desde el Informe de Desarrollo Humano del PNUD hasta otras más recientes del año... Bueno, que se hicieron en el 2013 y es súper interesante. La gente, una parte importante de la población considera que en caso de necesidad, algo le ocurre, en caso de encontrarse en una situación de necesidad, los demás no lo van a ayudar. Esa es la sensación. Esa sensación es muy fuerte, pero al mismo tiempo estas mismas personas declaran que sí tienen disposición ellos a ayudar. Eso es un tema muy... Es importante ver el vaso también lleno. O sea, el chileno tiene una disposición a ayudar, pero esa como contratación de que se van a aprovechar de él y que esa sensación de que nadie le importan los demás es por ahí, hasta ahí no más, porque sí el sujeto está dispuesto a ayudar, hay disposición a jugársela, pero hay todo un tema ahí del comportamiento del abuso, ¿no? Hay un tema del abuso que tiene que ver con esta crisis de confianza, pero no se ha echado a perder, digamos, el alma de la gente. Cecilia, vamos a volver después de la pausa para hablar, continuar hablando de nueva constitución con el enlace con John Charnet y de desconfianzas y abuso. Nos vemos en un minuto. El Colegio de Profesores en el marco de su plan de movilización invita en conjunto con UNESCO al seminario La Voz del Magisterio en la nueva carrera profesional docente a realizarse el día miércoles 3 de junio a partir de las 18 horas en el Auditorio del Liceo de Aplicación Entrada por Romero Comuna de Santiago Política Medio Ambiente Derechos Pueblos Indígenas Educación Actualidad Internacional Trabajadores Géneros Economía Ciudadanía Cultura De estos temas y muchos otros infórmate en profundidad en nuestro diario electrónico diario.uchile.cl Buenas noches estamos aquí de regreso en cambio de switch junto a Cecilia Montero doctora en sociología y directora del Centro Cultural Espacio Índigo estamos hablando justamente de lo que son los procesos de confianza y desconfianza de los cuales se está instalando la sociedad chilena y de los procesos constituyentes vamos a hacer prontamente un enlace con nuestro segundo invitado que es John Charney abogado constitucionalista académico de la Universidad Valparaíso y que vive en Valparaíso y también aprovecho de dejar los invitados para hacer todas sus preguntas a los siguientes números de teléfono 29 77 15 79 y 29 77 15 80 Cecilia estamos hablando de justamente esta idea de ok estamos en una sociedad que tiene grados elevados de desconfianza y por otra parte la necesidad de sentirse protegido y esta tendencia que uno ve por todas partes de los ciudadanos de decir bueno me tengo que rascar con mis propias uñas pero sin embargo todos quieren ser también solidarios lo que tú mencionabas hace unos minutos según el informe de derecho desarrollo humano de desarrollo humano pero qué pasa con esa solidaridad porque yo distingo entre la solidaridad y quiero ser muy respetuosa momento teletón digamos es decir un momento de gran unión como unión nacional en torno a una causa sumamente noble y en la cual todos están ahí algo que es distinto y que significa construir una sociedad construir una sociedad en la cual uno esté de forma o la institucionalidad garantice que de forma permanente opere esta solidaridad perdona que te interrumpa tenemos acá una pregunta de Juan de Providencia quizás tomamos la pregunta y así aprovechas de responderle a Cecilia Juan estás ahí nos escuchas y muy buenas noches buenas noches te escuchamos muy amable gracias en general en todo el mundo no es cierto sobre todo en Europa se ha notado no es cierto la falta de desconfianza sobre todo en el sistema en el sistema político y económico y se han creado grupos como los indignados pero el problema es que esto y la primavera árabe también de algún modo tiene un poco que ver con los descontentos en los países árabes tiene que ver un poco con esto también entonces pero el problema es que tampoco ellos tienen un no no sostienen ningún ningún otro modelo de desarrollo entonces y tampoco aquí en Chile los partidos políticos que no tienen nada que ver con el gobierno ni con la alianza tampoco proponen cosas nuevas entonces yo creo que todo este asunto claro hay desconfianza pero también las cosas están en un punto muerto digámoslo así porque si hubiera si hubiera si hubieran soluciones no se preocupen que las mayorías estarían con esas soluciones pero como no se propone nada nuevo entonces estamos en un en un callejón un poco sin salida noto yo pero la señora socióloga tiene mucho más conocimiento y bueno y podrá aclararme si es que ella se lo es más conveniente esta situación gracias gracias Juan tenemos en enlace a John Turner hacemos el enlace Cecilia y después retomamos le respondemos primero a Juan quien nos espere John Turner por favor y terminamos Juan nos plantea algo que tiene que ver que es bastante crítico y que tiene que ver un poco con la oferta es decir claro la ciudadanía está esperando que los demás o sea quienes son los llamados a conducir supuestamente del destino del país sean capaces de tomar las riendas y ahí es donde se produce el cortocircuito en definitiva porque tenemos además una clase política poco renovada con reglas de juego que nos permiten que nuevos actores salgan del mundo ya me puse la camiseta obviamente del pro pero salgan del mundo de los movimientos sociales para actuar desde la política o sea nosotros hemos visto los costos de entrada la dificultad de ser parte de la clase política en términos de poder entrar al congreso por antes por el binominal etcétera etcétera hace que sea todavía más difícil presentarle a la ciudadanía o sea las barreras de entrada son tal que claro pero se produce este cortocircuito y Juan plantea algo que mucha gente plantea es decir bueno ¿qué proponen? que es como esta típica pregunta ¿qué proponen ustedes de nuevo? cuando en realidad lo que uno propone no es que haya inventado la píldora es algo que existe en muchos países que en nuestro caso es esta visión de un estado o de solidaridad lo que hablamos más bien de la solidaridad pero institucionalizada sí mira yo concuerdo bastante con la el tema que coloca Juan yo he vivido muchos años trabajé muchos años 15 años en Francia y contrariamente a lo que parece desde quizás desde lejos yo creo que en Chile contrariamente a Europa por lo menos en el sector que yo conozco hay muchos más gérmenes de renovación y de posibilidad de cambio que en los países más antiguos en que está bastante bloqueada ahí sí que hay una sensación de bloqueo lo que yo creo es que acá sí hay brotes de 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 iniciativa no necesariamente Juan en el sistema político como estamos acostumbrados a concebirlo y por lo menos mi experiencia en este centro cultural en el cual he estado trabajando durante 12 años ya yo he visto muchas iniciativas en el área de la sustentabilidad de hacerse cargo de sí mismo de las redes en grupos más pequeños de solución y hacerse cargo del problema entonces la respuesta sería mira cuando cuando el Estado y el mercado con el sistema político no se están haciendo cargo y no están restituyendo a la confianza empieza a generarse necesariamente casi por necesidad soluciones de yo te diría más más descentralizadas y yo creo que por ahí va a venir la la novedad no no desde el punto de vista ideológico como tú sugieres que nuevos modelos de desarrollo yo creo que sabemos lo que no queremos y sabemos lo que queremos cuidar y hoy día queremos cuidar el planeta queremos cuidar a nuestro a nuestras generaciones jóvenes y yo creo que también queremos cuidar a nuestro país por eso que por eso que decía yo al inicio que aquí algo se ha roto cuando algo se rompe uno pierde pierde la pierde la la credibilidad en el otro pero también se moviliza algo se moviliza algo que es la búsqueda de restituir restituir esa 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 tranquilidad tan añorada y eso yo creo que yo confío en que por ahí va la cosa y más que por la más que por la la proposición súper estructural como se había dicho hace unos años atrás bastante más confianza pero más es más es menos visible Ceci tenemos a a John Charney en el teléfono John ¿estás ahí? aquí estoy Patricia ¿cómo estás? muchas gracias como les comentaba John es abogado constitucionalista y académico de la Universidad de Valparaíso y también colaborador de Fundación Progresa John justamente la semana pasada organizamos desde Fundación Progresa y con la colaboración de Fundación Evert un seminario en el cual fuiste panelista sobre procesos constituyentes y hablamos no sólo de la nueva constitución sino de una discusión que hemos tenido varias veces y es sobre los mecanismos para la nueva constitución mi primera pregunta sería que nos explique por qué es tan importante el mecanismo para cambiar la constitución porque muchas veces la gente dice bueno pero conversemos sobre cuál es el contenido de la constitución por qué es tan determinante según el haga el actual congreso según la revisión constitucional nazca a través de una asamblea constituyente etcétera bueno a ver de partida esa es una pregunta muy importante que en primer lugar nos permite analizar algunos de los problemas de la constitución vigente la constitución de 1980 pero por otro lado este mismo análisis nos ayuda o nos facilita nuestro razonamiento respecto de cuáles son los mecanismos óptimos para una futura constitución la constitución de 1980 ha sido criticada por su ilegitimidad de origen se ha dicho que esa constitución fue dada durante una dictadura y aprobada por la ciudadanía a través de un plebiscito fraudulento claramente el problema de la ilegitimidad de origen es un problema en sí mismo sin embargo no es un problema suficiente porque está lleno de constituciones o hay muchísimas constituciones en el mundo occidental que han sido dadas mediante procesos de guerra conflictos civiles la constitución de Alemania la constitución de Japón fueron dadas después de la segunda guerra mundial y después esas propias constituciones fueron incorporadas por el pueblo por lo tanto si bien la ilegitimidad de origen puede ser un problema no es un problema suficiente para reclamar una nueva constitución y eso podría haber pasado con la constitución de 1980 pero no ha pasado ¿cuál es el problema de la constitución de 1980? el problema de la constitución de 1980 que rompe con la tradición constitucional chilena es que la constitución de 1980 no solamente se preocupa de determinar de regular los derechos que se reconocen a los ciudadanos y también la forma en que se organiza el pueblo sino que además la constitución de 1980 fue la imposición de un programa político de la dictadura ahora si nosotros criticamos la constitución de 1980 porque fue una imposición un programa de gobierno una ideología que fue impuesta a este país tenemos que también pensar en procedimientos que no sean una nueva imposición de un grupo sobre otros entonces cuando analicemos los procedimientos las alternativas de procedimientos que tenemos hoy día a la vista tenemos dos o tres por un lado está la posibilidad de que el congreso tome esa decisión o una comisión de expertos y la tercera posibilidad es la asamblea constituyente cuando hablamos ¿cómo lea a la gente lo que es una asamblea constituyente? perdona que te interrumpa John la asamblea constituyente para hacerlo muy muy fácil imagínense un congreso en el cual los miembros de ese congreso son electos por la ciudadanía así como funciona nuestro congreso nacional pero este congreso es electo con el propósito de redactar una nueva constitución entonces la finalidad de la asamblea constituyente es que esta esté compuesta por representantes de la ciudadanía la asamblea constituyente no es un lugar donde concurrimos los 16 millones de chilenos o la cantidad que seamos a decidir sobre nuestra nueva constitución sino que la asamblea constituyente es una asamblea es un lugar al cual concurren nuestros representantes electos y redactan exactamente electos y redactan una constitución entonces para volver a las opciones que tenemos para redactar una nueva constitución tenemos el congreso tenemos una comisión de expertos y tenemos la asamblea constituyente el problema del congreso y también de la comisión de expertos es que el congreso y la comisión de expertos para redactar esta nueva constitución tenían sujetos a la regla que impone la constitución de 1980 para su modificación eso significa que algunas partes de la constitución en algunos capítulos requieren de dos tercios de los miembros del parlamento para poder hacer modificaciones al respecto y otras partes de la constitución requieren tres quintos ¿qué significa esto? que si los dos tercios o los tres quintos no se logran la regla por defecto o sea la constitución que se mantiene vigente o las reglas de la constitución que se mantienen vigentes y que no se logran acuerdos respecto a determinadas materias son las reglas contenidas en la constitución de 1980 y como todos sabemos lograr un quórum que logre mayorías en el parlamento de tres quintos o dos tercios es casi imposible por lo tanto si es que la nueva constitución se redacta a través del parlamento o a través de una comisión de expertos que esté sujeto a las normas que establece la constitución vigente lo más probable es que terminemos con una constitución muy parecida a la que tenemos hoy día la constitución de 1980 salvo que se garanticen dos cosas salvo que se garanticen que la constitución de 1980 no va a ser la regla que se va a tener de fondo para decidir sobre la nueva constitución o que se garantice que todos los parlamentarios tengan que puedan votar en igualdad de condiciones es decir sin los quórums que establece la constitución en esas circunstancias entonces podríamos decir que sería un proceso o que el proceso a través del parlamento sería un proceso adecuado John claro tú me emocionabas este tema de los quórums que fue justamente lo que introdujo la constitución de 1980 y que en el fondo lo que se hizo fue garantizar que tuviéramos todo este modelo que tenemos del cual hablamos con Cecilia en el primer bloque por tanto la alternativa que permitiría que no opere esta falsa mayoría que es lo que ha operado y que a mi juicio y este es un juicio personal ha también contribuido mucho la despolitización de la ciudadanía porque si tú ves en definitiva que tu voto pierde todo valor efectivo a las horas de los que hubo bueno para qué te tomas la moneda este era votar ¿no? entonces nos queda la alternativa asamblea constituyente pero para que se pueda convocar a una asamblea constituyente es decir este congreso en el cual todos los chilenos elegiríamos no sé 150 parlamentarios cuya única misión sea redactar a esta constitución y que no puedan ser reelectos después para el congreso permanente y normal digamos necesitaríamos un plebiscito ¿no es cierto? la pregunta es ¿cómo? ¿cuáles son las condiciones que se deben dar para alcanzar un plebiscito? ¿qué tanto depende el plebiscito de la presidenta de este caso Michelle Bachelet? y tercera pregunta para rematar es si tú crees que el plebiscito permitiría recuperar los grados de confianza y politización de la ciudadanía es decir un hito político donde no es que se va a prometer el resultado de la nueva constitución pero al menos la gente va a ir a votar para que los representantes de esa asamblea constituyente representen mejor la diversidad ciudadana y no tengamos una mayoría falsa sobre el primer punto te cuento Patricia que hoy día se encuentra en el parlamento un proyecto en tramitación que consiste en una reforma constitucional que permita al presidente o la presidenta de la república llamar a un plebiscito con el acuerdo de ambas cámaras eso hoy día no está permitido por la constitución el presidente de la república no puede convocar a un plebiscito por razones distintas a las que la propia constitución establece no voy a aburrir en este tema pero son situaciones muy particulares respecto de una reforma constitucional si es que si llegara a aprobar este proyecto de ley la presidenta de la república podría convocar a un plebiscito de nuevo con el acuerdo de ambas cámaras y en ese plebiscito podría consultarle a la ciudadanía cuál es el mecanismo que esta en primer lugar antes de preguntar por el mecanismo podría consultarle a la ciudadanía si es que la ciudadanía está de acuerdo o no con cambiar la constitución acto seguido podría preguntarle cuál es el procedimiento que estaría dispuesto a apoyar una asamblea constituyente una comisión de expertos o que sea el parlamento el que tome esa decisión por lo tanto si es que el proyecto de ley que hoy día está en trámite en el parlamento y que yo espero realmente que los parlamentarios sean capaces de aprobar la presidenta de la república podría convocar a ese plebiscito acá la idea no es imponer una asamblea constituyente aquellos que apoyamos la asamblea constituyente no estamos por la imposición ojalá que esto se haga por la vía institucional eso sería lo ideal y la presidenta lo ha dicho lo que se quiere es consultarle a la ciudadanía es decir que el conjunto de miembros de esta comunidad política sean capaces de tomar la decisión sobre si es necesario o no darnos una nueva constitución y acto seguido sobre el procedimiento necesario para darnos esa nueva constitución ¿ok? Respecto a tu segunda pregunta y el tema de la confianza yo estuve escuchando la conversación que tuvieron con Cecilia y yo estoy de acuerdo por supuesto nadie puede no estar de acuerdo con que hoy día en Chile vivimos una crisis de confianza pero yo estoy en desacuerdo con las causas que han producido esa crisis y también estoy de acuerdo en perdón en desacuerdo con la idea de que es necesario recuperar la confianza esto puede sonar un poco atrevido déjame explicar cuéntanos mira hay una crisis de confianza hay una crisis de confianza con las instituciones y hay una crisis de confianza con los políticos todos sabemos por qué se han producido esas crisis de confianza pero en general lo que se ha dicho es que la crisis es producto de todos los escándalos que nos hemos enterado a través de la prensa en los últimos cinco meses yo quiero acá un poco parar y definir el concepto de escándalo porque el escándalo de acuerdo a algunos autores consiste en una situación excepcional que se hace pública por lo tanto el escándalo no puede ser una situación recurrente una situación que es parte de una estructura del funcionamiento de las cosas aquí el financiamiento de la política ha sido un tipo de financiamiento que ha perdurado durante muchos años esto no es una situación excepcional de una de dos o de tres personas es una situación que afecta a la clase política en su conjunto y no es una situación que haya ocurrido en una o dos elecciones es una situación que viene ocurriendo por muchísimos años por lo tanto acá no estamos en presencia de un escándalo estamos en presencia de una cuestión estructural y ese escándalo o perdón esa situación estructural creo yo no fue el producto de que se haya dado a la luz pública cierta información yo creo que en alguna medida muy importante el hecho de que hoy día estemos en una crisis de confianza es el producto de que hoy día existe una ciudadanía que tiene la capacidad o que tiene muchísima más capacidad de pensar por sí mismos de tener una postura crítica respecto de lo que hacen sus autoridades los movimientos sociales de alguna manera nos han enseñado a ser responsables de nuestros propios asuntos de los asuntos colectivos de los asuntos del país quiero aprovechar lo que acabas de decir que me parece muy interesante porque la Cecilia acá también está hablando de eso en el primer bloque y hacerle una pregunta para los dos ustedes los dos hablaron de distintas formas finalmente de esta concientización de la ciudadanía yo entiendo perfecto que están los temas estructurales que tú llamas Tony versus el escándalo que es un evento pero yo también siento que acá es como que de repente nos muestran en el espejo y lo que somos realmente como sociedad entonces lo que es un tema estructural y que nadie quería ver o del cual nadie se quería concientizar pasa a ser un escándalo porque en el fondo uno lo ve y es ya innegable ¿me explico? entonces yo efectivamente todas son cosas que pasaban pero de alguna forma o la gente no quería ver o no se quería enterar y quizás lo que hizo el movimiento social es decirte entérate entérate como sea pero entérate de lo que está pasando ¿cómo lo ven? exactamente déjame terminar porque eso es fundamental y pasa por la palabra confianza porque la palabra confianza tiene una raíz latina que viene dada por la fe por la fide la confianza es depositar la fe en una gente en este caso es depositar la fe en un político específico por el cual yo voto yo creo que ese concepto hay que abandonarlo porque de alguna manera depositar la fe en alguien supone una ciega supone que yo estoy dispuesto a necesitar una confianza que de alguna manera no es un acto responsable respecto a lo que está haciendo claro hay que vigilar exactamente entonces yo creo yo creo que efectivamente la crisis de confianza se ha producido porque la ciudadanía se ha empoderado y en ese sentido yo no creo que haya que recuperar la confianza yo creo que tenemos que continuar aprendiendo de la necesidad de ser responsables en nuestra reflexión sobre los asuntos públicos y no entregar o dar una fe ciega a los políticos para que ellos hagan lo que quieran hacer yo creo que en esa circunstancia hoy día en Chile estamos viviendo un momento un momento que es fantástico y es fantástico porque nos estamos nos estamos haciendo conscientes de la importancia que tiene la vida en común y yo creo que ese es el camino y creo que por eso estamos hoy día en un momento constituyente ¿tú crees que eso va a derivar en más fiscalización? no no por ahí no va la cosa para nada fiscalización ciudadana me refiero ah de acuerdo de acuerdo ¿tú crees que la gente realmente no ¿tú crees que realmente la gente entienda entienda con ese mismo optimismo que John en el sentido de decir yo me tengo que hacer cargo de esto? yo creo que sí yo estoy muy de acuerdo con lo que acaba de decir John y es algo de lo que yo he planteado cuando hablaba del orden John cuando tú dices esto no es porque haya sido público porque se habla de escándalo y yo estoy muy de acuerdo contigo por eso la gente está aburrida también hay que decir que estamos todos aburridos de escuchar suquimiche de ta 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 porque no nos interesan los escándalos en sí al principio quizá un poquito de morbo pero yo creo que ya no sino que es un tema estructural y por eso que encuentro estoy muy optimista y creo que por fin se está mostrando están como las venas abiertas de lo que es este orden en el cual ha descansado nuestro nuestro funcionamiento y que la ciudadanía tenga ahora una postura crítica es novedoso en la ciudadanía no son solo ciertos actores y ciertos líderes y ciertos y luego lo que yo quisiera agregar John y yo creo que tú tienes algo que decir al respecto es que aquí también se ha demostrado que nuestras élites económicas y políticas no han sido eficaces en enfrentar esta situación y en conversar con esta ciudadanía cuando la confianza se pierde se rompe algo y la única manera es establecer un nuevo espacio de conversación ahí y yo creo que no se está estableciendo con la élite entonces también hay algo ahí que empodera más todavía la ciudadanía y que refuerza lo que acabas de explicar muy bien la forma en que se gesta un proceso constituyente nos quedan tres minutos John ¿qué te parece sobre este espacio de conversación nuevo que debe darse? a mí sí me parece que que Cecilia tiene toda la razón en el sentido y pese a que yo soy optimista en algún sentido creo que ese optimismo nos obliga a ser responsables hoy día nadie sabe de qué se va a tratar este proceso constituyente y es nuestra responsabilidad es hacer la máxima presión posible para que finalmente sea la ciudadanía la que tome la decisión respecto de lo que se va a hacer o sea hoy día no podemos aceptar que finalmente las decisiones se tomen de manera cerrada existe la posibilidad hay un proyecto de ley que se está tramitando en el Congreso que permitiría a la Presidenta de la República convocar a un plebiscito con el acuerdo de ambas cámaras y permitir que la ciudadanía tome la decisión respecto a lo que tenemos que hacer nosotros en el futuro y no que esa decisión se tome por unos pocos por lo tanto para que eso suceda porque no es fácil lo más probable es que no suceda por lo tanto tenemos la responsabilidad como ciudadanos de presionar al gobierno con todas nuestras fuerzas para que eso sea así estamos a dos minutos de cierre quiero dedicarles el minuto feliz que llamamos un minuto acá invitado partimos por Cecilia Montero lo que quieras terminar a mí me gusta mucho el ejercicio de la ciudadanía me parece que hace mucho tiempo que la delegamos y con muy buenos resultados no quiero volver atrás sobre los últimos 20 años pero yo creo que es un momento privilegiado de mirarnos hacernos cargo de nosotros mismos me gusta mucho lo que ha salido aquí en esta conversación de agregarle la palabra responsabilidad y tomarlo con o sea como echemosle para adelante en ese sentido creo que hagámonos cargos pero echemosle para adelante con entusiasmo porque creo que vale la pena gracias John muchas gracias a ti Cecilia John el minuto final te lo dejamos a ti perfecto yo quiero contar algo que me pasó hoy día que me parece muy sintomático estábamos en el lanzamiento de un libro de unos colegas profesores de derecho constitucional un libro que los invito a comprarlo editado por LOM que habla sobre nuestra constitución una aproximación crítica a la práctica política y una profesora estaba comentando este libro y justo estaba hablando de un capítulo escrito por el profesor Domingo López sobre protesta social y mientras ella habla en el Consejo de la Cultura sobre el capítulo del libro había una protesta masiva afuera de nosotros que no nos dejaba escuchar lo que estaba la profesora hablando pero sin embargo a pesar del problema y significaba no escuchar a la profesora era muy interesante ver que dentro de un salón se discutía sobre posibles reformas a la constitución afuera del pueblo estaba hablando y estaba expresando las mismas ideas que se expresaban afuera ¿cómo se llama el libro John? con esa imagen ¿te acuerdas del nombre del libro? ¿del nombre de? del libro creo que no sé si es preciso pero la constitución de Chile es un análisis crítico sobre la práctica política o algo así LOM es el que lo publica y son 10 profesores de Derecho Continental aproximadamente los que escriben sobre el proceso de la constitución John te queremos agradecer Cecilia también realmente este ha sido de los pocos momentos donde nos podemos sentar a hablar de lo que es muy contingente pero de manera más pausada más reflexiva ahora lo vamos a dejar con el Zócalo Nacional apoyamos también a los profesores en la marcha del 3 de junio y un gran abrazo a nuestros productores Ricardo y Camila abrazos a todos y nos vemos el próximo martes Fundación Progresa presentó en Radio Universidad de Chile Cambio de Switch el espacio progresista de reflexión y diálogo con la conducción de Marco Enríquez Ominami